La Organización Panamericana de la Salud dijo que aún no tienen información sobre nuevas variantes en Nicaragua, pese a que el sistema sanitario ya tiene los materiales para la identificación. En Costa Rica, Panamá y Guatemala ya las identificaron. Como parte de la cooperación técnica, OPS ha atravetado con todos los países y ha enviado insumos reactivos necesarios para el tamizaje y detección de variantes de preocupación del virus SARS-CoV-2 no solo a Nicaragua, sino a por lo menos 23 países y territorios más en la región. En este momento no tenemos una información concreta sobre la detección de variantes de interés de preocupación en Nicaragua. Sin embargo, sabemos que el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, el CNR, ha estado trabajando intensamente para aumentar su capacidad y muy seguramente tendremos la información muy pronto. Es importante mencionar que gracias al esfuerzo de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá principalmente, y la colaboración que han tenido muy cercana con la Red Regional de Vigilancia Genómica de OPS, ha sido posible demostrar en esta subregión de Centroamérica la circulación de diferentes variantes de preocupación, incluyendo la alfa y la gamma principalmente, y en una muy menor proporción la variante beta, las cuales están circulando con otras variantes que denominamos de interés, tales como la variante Iota o la variante Lambda. De acuerdo con los datos disponibles hasta el momento en Centroamérica, la circulación de la variante Delta, que por supuesto tanto preocupa y tanto inquieta, solo ha sido demostrada realmente en Costa Rica, sin embargo, ha sido notificada oficialmente su detección en otros países como en Panamá y en Guatemala. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Caricetiene, dijo que la variante Delta se ha convertido en la cepa dominante en el último mes, debido al aumento de casos en las Américas y los fallecidos a causa de la pandemia. En la última semana se registraron 1.400.000 casos de COVID-19 y casi 20.000 muertes en nuestra región. Las infecciones por COVID están acirelando en toda Norteamérica, donde la vigilancia de rutina ha confirmado que la variante Delta se ha convertido en la cepa dominante con base en las secuencias de variantes de preocupación reportadas el último mes. Los casos en Estados Unidos han aumentado en más de un tercio y en Canadá más de 50%. En México, más de dos terceras partes de los estados presentan un riesgo alto o crítico a medida que los hospitales se llenan con pacientes que sufren de COVID. Los casos de COVID y las muertes también están en aumento en Centroamérica, especialmente en Costa Rica y Belice. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.